¿Qué tal amigos de Sin Embargo? 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 Los avances que traían colectivos, organizaciones internacionales como ONU Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones que colaboraron con documentos académicos, activistas y sobre todo punto de vista de familias de la entidad, como que muchas de esas propuestas fueron desechadas. Diría que el 90% básicamente. Entonces, tiene algunos problemas que señalar la misma ley. Como cuáles, si pudieras platicarnos un poco, ¿cuáles fueron las principales resistencias que se vieron en el proceso de creación de esta ley? Y bueno, pues sobre todo, ¿cuáles son los pendientes o cómo queda de ver esta ley? ¿Hay aspectos en los que queda de ver? Sí, hay pendientes y queda de ver justo porque era una ley que llega tarde y podía recuperar el tiempo perdido aprendiendo de la experiencia, los errores, los aciertos de otros estados como Veracruz, Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, que en su momento fueron puestos como ejemplos o como posibilidades. Por ejemplo, se propuso y fue desechado incluso hasta el último día en las reservas, pero también las propuestas venían de lejos, de diferentes interlocutores, ¿no? Pero había una propuesta de un fondo específico para la búsqueda, administrado por la Comisión Estatal de Búsqueda, más allá del financiamiento, que ese sí es por ley, de la operación general de la comisión. Más atribuciones a la fiscalía especializada, más dientes, también a la comisión de búsqueda. Se proponía una definición de fosa clandestina, de sitio de depósito o de hallazgo y de un registro estatal de fosas que les correspondiera o más fehaciente y va pegada a la realidad, ya que Guanajuato es una de las pocas entidades en que la fiscalía niega la presencia total de fosas clandestinas, ¿no? Entonces, esa definición era importante, un enlace permanente del sistema estatal de búsqueda que se reúne, como sabemos, cada tres meses, pero luego se pierden, digamos así, los enlaces con cada institución que lo compone y la comisión de búsqueda. También se proponían una responsabilidad del superior jerárquico, que es una lucha de hace décadas, ¿no? La responsabilidad del superior jerárquico que conoce de la desaparición, de la desaparición forzada, pero no actúa o lo tolera. También, digamos así, en ciertos casos grises en que no se puede mostrar eso directamente, eso sí es desaparición forzada, pero hay casos en que hay cierto conocimiento o podría llegar a conocer y el superior no es sancionado. Entonces, se proponía ahí una serie de artículos por parte también de organizaciones, se proponía agregar al objeto de la ley más explícitamente, más fuerte la participación de las familias, el registro estatal de personas fallecidas, los CEMEFOS, cómo garantizar más tajantemente el acceso. Entonces, sí quedó de varias maneras, quedó a deber una ventanilla o un área única municipal. También se preveía para la atención a víctimas de desaparición en su propia comunidad local, en su propio municipio, incluso sin esperar que la comisión de víctimas se instale y actúe. Es decir, algo específico para la desaparición, un poco como lo tienen en Coahuila. Fabricio, a lo mejor mucha gente que nos escuche y que nos vea, a lo mejor que no tenga mucho conocimiento en el área, en el legislativo, que diga, si ya hay una ley general y todos estos pendientes que le faltó a la ley local, ¿por qué es importante tener una legislación estatal en la materia? Cuando hay una ley general, ¿cuál es la diferencia? Esto como para que alguien que no conoce mucho de estos procesos sepa cuál es la importancia de tener una ley estatal. Sí, la ley general es una ley vigente ya en todos los estados, porque es general en ese sentido, se aplica inmediatamente a todos los niveles y en todos los estados. Pero también mandata la creación de instituciones propiamente estatales, como la Comisión Estatal de Búsqueda. Tanto es así que algunas entidades prefirieron crearla inicialmente por decreto para que fuera rápido. Esa está en el territorio, es la que crea los grupos y células de búsqueda a nivel municipal también. Es la que va formando hasta policías o funcionarios para la búsqueda. Y así que la Comisión Nacional no puede encargarse de todos estos casos. Entonces, lo más importante era crear rápido una comisión de búsqueda y esa la crea o un decreto o la ley estatal. Ahora, aquí hay ley estatal, también se planteó en su momento la idea de crearla por decreto mientras se hacía la ley estatal. Entonces, es una obligación de los estados legislar cuando hay ley general, entonces hacerla estatal. Y en esa estatal, además de la Comisión de Búsqueda, que era como que lo fundamental, pero también es importante que ahí se puedan incorporar mejoras respecto de la ley general. También por el paso del tiempo, de las mismas luchas sociales, de la evidencia que arroja en otras entidades, aquí se tenía chance de mejorarla. En cambio, el estándar mínimo de la ley general, digamos, que se respetó y habrá que ver también si hay huecos todavía, pero al parecer no son tantos. Sin embargo, se cambió lo de la persona no localizada, que también se permite. Es posible hacerlo en los estados y es una mejora. Pero otras 10, cuando menos, o más mejoras, que se proponían más puntuales también y de funcionamiento práctico de esa comisión, de la Fiscalía Especializada, del sistema, del fondo, de las definiciones de FOS, etc., no han sido aceptadas. Entonces, la ley estatal es útil porque hasta debería y podría mejorar el estándar. Fabricio, ¿cómo lo tomaron los colectivos allá en Guanajuato, esta aprobación y esta ley? ¿Cómo la están tomando? Sí, la premisa es que yo personalmente acompañé, digamos así, el proceso como académico y periodista, como especializado en estos temas y también con conocimiento de algunos grupos de familias que también siguen su propia dinámica y camino y tenían toda una serie de demandas muy importantes que un poquito resumí, pero también había más y fueron escuchadas muy poco. Solo en algunas sesiones y a cuenta gotas y no hubo parlamento abierto, hubo sesiones más limitadas y hasta el final las últimas reservas o las últimas propuestas tampoco fueron incorporadas. Es decir, me parece que está quedando algo como una situación de amargura, de insatisfacción por una ley que resulta incompleta a estas alturas del partido, o sea, dos años y medio, casi tres, de que ya se aprobó la general. Fabricio, bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada y que nos hayas dado esta entrevista. En conclusión o para finalizar, ¿cuál sería tu conclusión? O sobre todo, bueno, pues si hay algo que quisieras agregar sobre este tema, Fabricio. Sí, primero una ley es perfectible y es mejorable y hay que observar su funcionamiento y que realmente abone a la búsqueda y el encuentro de las personas desaparecidas y también abone a la justicia y la verdad y pueda reducir ese margen, esa arbitrariedad y a veces esos abusos que otras instituciones, puede ser de gobierno o más bien de procuración de justicia y de investigación, cometen. Y entonces, solamente es un granito y un primer paso, hay que estar al pendiente, también se van a crear en el futuro las comisiones, los consejos ciudadanos, entonces ahí es donde también hay otro margen de incidencia para las propias familias, las ONGs, la sociedad civil, que es muy, muy importante también. Y que entender esa ley como parte de un mecanismo en donde finalmente, como pasa en todo México, buena parte son los colectivos, los solidarios, las familias y las organizaciones las que llevan la delantera en todo el proceso y creo que aquí en Guanajuato después igual eso va a pasar. Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes, él es Fabricio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana de León, quien nos dio a conocer pues esta información sobre la aprobación de esta ley en la que vemos que aparte de que llegan tarde, pues no está muy conforme o no dejaron los legisladores de Guanajuato muy conformes a la gente en Guanajuato. Pero como bien dice Fabricio, bueno, pues las leyes son perfectibles y esperemos que esta legislación se vaya enriqueciendo con el paso del tiempo. Y como les decía al inicio de esta cápsula, en esta semana se realizaron los foros de fortalecimiento para el protocolo homologado de búsqueda. Y en estos foros, bueno, pues la Comisionada Nacional de Búsqueda, esta es una noticia que queremos, pues más o menos no tanto noticias, anuncio. De acuerdo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, ya va a ser al parecer ya la próxima semana en la que se va a dar a conocer el Registro Nacional de Búsqueda. Este registro en el que se menciona o al menos se dijo en los foros que ya por fin iba a salir, es un registro que tiene por lo menos unos dos años de retraso. Desde abril del 2018 no se ha estado alimentando o al menos públicamente, no se puede acceder públicamente a la información y para estar dando seguimiento a cuántas personas o cuál es el registro de personas desaparecidas. La cifra que tenemos hasta el momento es de 61 mil personas. Esta cifra la dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda a inicios de año. Estamos hablando que ya pasaron como cuatro meses. Y bueno, pues de acuerdo a las autoridades, esperemos que a la próxima semana o finales de semana, según recabaron algunos medios de comunicación que dieron a conocer esta información, es cuando ya podría ser público este Registro Nacional de Búsqueda y en el que se estima que día a día se va a contar con la información desagregada por municipio, por sexo, por edad y por fecha y el lugar de desaparición que hay a nivel nacional. Y bueno, pues esperemos que esto pronto se dé a conocer porque como bien dicen varios analistas y expertos en el tema, es muy importante conocer, bueno, las cifras porque pues con las cifras se pueden ir dando las políticas o se pueden ir haciendo estrategias. Yo les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta ocasión. Los invito a que la próxima semana también nos siga. La próxima semana vamos a hablar, vamos a ampliar un poco más sobre qué pasó con estos foros que se hicieron en estos días, de lunes hasta este jueves. Y qué pasó con estos foros, qué dijeron los familiares, cuáles fueron algunas de las conclusiones. Así que los invito para que nos sigan también la próxima semana y los invito también para que sigan al pendiente de la información que se publica en SinEmbargo.mx. Les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana.